Hola, mi nombre es Alejandra y bienvenidos de nuevo a mi canal Maquillate con Ale. El día de hoy les tengo otra propuesta de maquillajes para Halloween, que es esta que estamos viendo aquí, como pueden ver, es un maquillaje de calavera con colores neón. Así es de que si quieres aprender a hacer este maquillaje, quédate un ratito más para que lo veas paso a paso. Y bueno, para empezar vamos a realizar nuestras cejas, súper súper fácil, y para eso voy a utilizar este lápiz de NYX que siempre uso, este es en el color, creo que chocolate. Rapidito las voy a rellenar. Y la voy a corregir súper rápido para empezar a hacer un smokey eye súper súper oscuro. Y ahora sí vamos a hacer un smokey eye súper oscurito. Voy a empezar con un color gris primero. Voy a difuminar con una brucha más chiquita las líneas. Y voy a aplicar un poquito más de gris. Y ahora vamos a aplicar un poquito de lápiz negro, como haciendo un cut crease. Y ahora vamos a difuminar ese lápizito. Y ahora lo vamos a sellar con un color negro. Y listo, ya que lo tenemos así, ya es opcional si quieren agregar un poquito de brillo. Yo agregué un poquitito aquí en este ojo, ya ustedes si quieren agregan, si no, así está súper bien también. Y ahora vamos a agregar un poquito de sombra negra en la parte de abajo también. Con mucho cuidado. Y listo, así quedaría nuestra parte de abajo ya del ojo. Ya, este, ahorita agrego un poquito de lápiz y ya sería todo por este look de ojos. Y listo, no voy a aplicar pestañas el día de hoy porque siento que no se van a notar porque el look está súper oscuro. Entonces, ni el caso, o sea, no, no tiene caso que pongamos pestañas. Entonces, así, ahora sí ya vamos a empezar. Como pueden ver, yo ya realicé la mitad de mi maquillaje neón. Pero, todavía nos falta toda esta parte de acá. Entonces, lo vamos a ir haciendo paso a paso, ¿va? Como pueden ver, llegué a realizar la mitad de mi maquillaje fuera de cámaras porque, o sea, es la primera vez que hago un maquillaje así. Entonces, no quería regarla en medio del video que estoy grabando. Entonces, dije, mejor primero hago una mitad, después la otra y luego ya, este, así es más fácil y también mucho más rápido. Lo que hice nada más, este, antes de todo esto fue también el maquillaje de ojos, como este de acá. Y apliqué toda mi base normal, pero sin contornos ni rubores, nada de eso. Nada más pura base, la sellé y ya empecé con el maquillaje. Así es de que, ahora sí, vamos a empezar con la otra mitad de mi maquillaje. Vean qué bonito se ve. Creo que le hemos la rayado un poco en los dientes. Ay, porque los dejé súper pequeños, parecen dentición de niños. Ahora sí, vamos a empezar. Primero vamos a necesitar un lápiz blanco y para eso voy a utilizar este chiquitito de Italia, este de acá. Y lo vamos a utilizar para darle así primero como que la forma y luego vamos rellenando, ¿va? Este, vamos, ahora ya como tengo esta mitad, entonces ahora voy a tratar de hacerlo exactamente igual de la otra mitad. Así es de que vamos a ver qué tal nos va. Ahora, primero voy a tratar de hacer una línea como acá y voy a hacerme el cabello más para atrás. Se tiene que hacer con el cabello recogido, sí o sí. Ahora sí, vamos a empezar. Primero voy a trazar unas líneas con este lapicito y luego las vamos a ir rellenando, ¿va? Voy a empezar aquí en la frente. No importa que nos equivoquemos porque lo podemos corregir todavía este lapicito blanco, entonces ustedes tranquilos. Sería algo así, está igual de este lado, más o menos. Y tienen que estar chacando que su lápiz tenga bastante punta para que tengan unos trazos más precisos. Como a mí, ya se me estaba acabando. Y ustedes lo pueden retirar muy fácilmente, o bueno, al menos este que estoy usando yo. Así es de que si se equivocan, no hay problema. Trasté así como una línea así punteada para ver hasta dónde era la altura de esta línea. Para que no me voy a quedar así como que tan chica. Algo así, más o menos. Y ahorita con el negro le vamos dando como que ya más definición. Pero por mientras está súper bien. Y aquí vamos a hacer otra línea abajo. Así, más o menos, sería esto. Y aquí se iría con la otra mitad. Y ahora vamos a pasarnos a un lapicito negro para marcar aquí en los labios. Vamos a hacer tres divisiones hasta donde termina nuestro labio. Y otras tres divisiones después de donde termina nuestro labio. Y ahora vamos a rellenar todo esto de blanco con nuestras pinturas de agua, que son estas de acá. Esta es una paleta de Meron que ya me vieron usándola en mi video de espantapájaros. Por si no lo has visto, aquí te voy a dejar arriba el link para que lo vayas a ver después de que termines este. Y son súper útiles, la verdad es que yo tenía miedo y yo así como que, ay no, qué tal y si la riego y ni siquiera las he usado, ¿no? O sea, era la primera vez que la usaba. Pero, o sea, está bien fácil. Nada más humedeces tu brocha y está lista para trabajar. Lo que voy a hacer ahorita es humedezco mi brocha. De hecho, compré brochas de acuarelas para esto. Están súper económicas también. No quería usar las mías, dije capaz si les pasa algo. Entonces, ahora vamos a empezar a rellenar todo esto que ya trazamos. Mucha, mucha paciencia, ¿ok? Humedezco otra vez mi pincel y otra vez aplicar. Y así nos vamos a ir con mucho cuidado. Y ahora vamos a rellenar aquí. Y ya si ustedes quieren lo pueden llevar hasta la oreja o solamente hasta esta parte. Como estas pinturas son literal acuarelas, pues para mí es fácil retirarlas porque solamente con agua ya las voy a poder quitar por completo. Pero si en tu casa estás utilizando otro tipo de pintura que no se activa con agua, te recomiendo que mejor no lo hagas porque es muy difícil quitarse la pintura de los oídos. Súper, súper difícil. Entonces, nada más hasta aquí te lo aconsejo. Ahora sí, voy a seguir rellenando con el negro poquito a poquito. Hasta aquí. Ahorita lo voy a terminar. Y ahora esta parte de abajo. Y listo. Ahora voy a tomar un pincel más chiquito para darle así como que unos detallitos. Y ahorita regresamos ya para empezar a poner los colores neón. Y listo. Ya que apliqué un poquito más de pintura negra por acá para como corregir unos detallitos por aquí. Ya vamos a pasar a aplicar los pigmentos neón. Y para eso vamos a necesitar una base blanca. Y para eso voy a utilizar este lapicito de aquí. De la manzanita. La famosísima marca de la manzanita. Que yo creo que todas hemos tenido un rimel de la manzanita. O bueno, al menos ya todavía tengo varios ahí guardados. Y este la verdad es que también lo compré hace años yo creo. Pero pues la verdad no sé cómo decirles que lo busquen porque ya no lo he encontrado en Amazon ni en ningún otro lado. Pero bueno. Ahora sí, lo que voy a empezar a hacer es aplicarlo así alrededor de toda mi pintura negra. Para luego aplicar los pigmentos como en este lado, ¿ok? Primero voy a empezar en esta parte de arriba. Creo que también hay uno muy parecido de NYX. Y también es súper famoso. Pero ese yo no lo he probado la verdad. Así más o menos. Voy a remarcar toda esta línea. Y aquí también donde se une con la otra mitad. Así. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar los pigmentos neón. Y para esto vamos a utilizar estos de aquí. Estos yo los compré en Amazon. Son estos de aquí. Y son también bastante económicos. Y la verdad me gusta que son los colores así como que siempre vemos, ¿no? Pero de hecho venía un paquete más grande. Venían otros dos colores. Pero esos yo los probé en luz ultravioleta. Pero no tenía nada de reflejo. Entonces no tiene caso que los use. Solamente voy a usar estos cuatro que son los que me funcionaron en la luz ultravioleta. Al igual que estos pigmentos de neón también. No, perdón. Estos no son pigmentos. Estos son body paint. De pintura para el cuerpo. Son estos de aquí. Y también estos sí funcionan en luz ultravioleta. Entonces son esos cuatro colores que vamos a utilizar. Es verde, naranja, rosa y amarillo. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con el color rosa como aquí para irnos completamente iguales y tenga simetría a esto. Voy a empezar con el pigmento rosa entonces. Y lo voy a estar tomando con una brochita. Y lo voy a estar como que empacando en donde apliqué ese lápiz blanco. La verdad es que es súper, súper difícil trabajar con pigmentos. Yo hice un tiradero horrible en el escritorio donde estaba practicando. Bueno, más bien, donde me hice esta mitad de la cara. Pero espero que en esta otra mitad me vaya mejor. Y luego, para colmo, se me cayó este. Vean, ahí está todo chorreado. No sé cómo lo voy a quitar de la alfombra. Bueno, y ahora sí vamos a empezar y lo vamos a empacar. ¿Ok? Así como que a golpecitos. Y vean, lo que hago es así como que presionar el pigmento para que se quede bien adherido al latín blanco. Y luego vamos a pasarnos al naranja. Igual, a golpecitos. Y ahora vámonos con el color amarillo. Les súper recomiendo que usen una brocha para cada color. Para que no vayan a terminar con un desastre. Y luego ya aquí el amarillo. Y después el verde. Y ahora voy a poner el amarillo en este círculo que hicimos aquí. Y ahora voy a rellenar toda esta parte también, rapidito. Y ahora vamos a terminar esta parte. Y para eso voy a utilizar otra vez mi crayón blanco. Y lo voy a aplicar aquí como primer para mis pigmentos. Vean mi mano. No lo había visto. Ay, no, 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 no. ¿Qué es esto? Ahora sí vamos a colorear cada uno de los dientes que tenemos aquí. Y para eso voy a utilizar los mismos pigmentos igual de este mismo... Como los utilicé. En el mismo orden que los utilicé de este lado. Y así nos quedaría la boca más o menos. A ver, a ver si se puede apreciar mejor. Vamos a ponerles un poquito más de detalle a estos pigmentos neón. Y luego ya al último damos los detallitos por dentro, ¿ok? Para eso vamos a necesitar estos de aquí que les enseñé ahorita. Que son las pinturas para el cuerpo neón también. Y voy a tomar una con cada... Con una brochita diferente, perdón. Para poder como que trazar una línea en medio de esto. Voy a empezar con el rosa. Y vean qué bonito está. Por dentro se ve así como puro gel. Y lo voy a tomar con una brochita como de delineador. Y lo voy a aplicar en todas las partes donde tengo ya un poquito de color rosa. Y ahora vámonos con el color naranja. Y ahora vámonos con el amarillo. Y por último vámonos con el verde. Y listo. Ahora sí vamos a darle todavía más detalle. Y para eso vamos a trazar los dientes. Que literal lo único que hice fue trazar así como un triángulo. La verdad es que está súper difícil. Sí, supuestamente aquí las hice como dos o tres veces. Y vean ya me quedaron todos feos. Pero vamos a esperar que este lado nos quede más bonito. ¿Ok? Que obviamente nada que ver con la anatomía de los dientes. Y para hacer esos detallitos todavía más, más pequeñitos. Voy a utilizar estos eyeliners de Anastasia by Normina. Que son estos de aquí. Son como pastelitos. Y ya tengo rato con ellos. Y la verdad es que me encantan. Solamente los he utilizado como dos o tres veces. Pero igual, o sea, estoy traumada con ellos. Ahora lo que voy a hacer es literal tomar un poquito de cada uno. De todos los colores que yo traigo ahorita. Y voy a trazar una línea ahí. Y luego en medio vamos a trazar una blanca. ¿Ok? Así es de que lo voy a hacer así rapidito. Y ya sin hablar para que esto no sea más largo de lo que ya es. Así es de que voy a empezar de una vez. Y listo. Ya apliqué la línea blanca también en medio de todos los colores neón. Como pueden ver aquí, acá, todo, todo, todo alrededor. Y para eso utilicé este de aquí. Que es también de Anastasia by Normina. De los que les acabo de enseñar hace ratito. Y ahora sí, vámonos a hacer los dientes. Y para eso voy a utilizar una brocha súper, súper finitita. Yo creo que ni se va a alcanzar a ver la puntita. Pero bueno, la voy a humedecer. Y voy a estar tomando el delineador blanco. Y voy a empezar a hacer los triángulos. ¿Ok? Y así nos quedarían, chicas. Y le di una repasadita a los de acá. Porque como que el delineador blanco se estaba haciendo ya del color de la base. Entonces le di una repasadita. Ahora sí, con un pincelito negro voy a darle un poquito más de... ¿Cómo lo diré? Como de detalle aquí entre cada uno de ellos. Y ahora voy a rellenar mis labios. Algo así ya casi nos quedaría nuestro look. Ya casi, casi terminamos. Ahora lo único que nos falta es la nariz. Y para eso vamos a hacer lo mismo que en las otras partes de nuestro rostro. Voy a empezar con un lápiz blanco. Y vamos a dibujar con nuestro lápiz blanco hasta donde va a llegar nuestra pintura negra. Y algo así sería nuestra forma de la nariz. Solamente hice así como que un corazoncito. Y aquí dos piquitos. Súper, súper sencillo. Según yo, ¿verdad? Y ahorita que no me salga. No, no, no. Ahora sí ya la voy a rellenar con mi pintura negra. Y ahora sí voy a agregar un poquito de pigmento neón alrededor de esto blanco. Ahora voy a volver con mi pintura negra para limpiar un poquito lo que me pasé. Ya casi, ya casi terminamos. Ahora lo único que me falta aquí en la nariz es darle la pasadita con el eyeliner blanco. Y ya estaremos listas. Así es de que voy a aplicarlo. Y ahorita regreso para enseñarles ya el resultado final. Y listo, por fin lo terminé. Nada más agregué la línea con el delineador blanco. Una línea súper, súper delgadita, así pegadita a la línea de la nariz. Y también agregué un poquitito de pintura rosa acá para que diera así como que un círculo. Y siento que se ve cool. La verdad me gustó bastante. Espero que les haya gustado también. Este ya por fin sería el resultado final del maquillaje. La verdad es que estuvo bastante, bastante largo. Yo creo que casi igual de largo que el del espantapájaros. Porque me tardé un buen para grabarlo. Porque es la primera vez que hago este tipo de looks. Entonces la verdad es que ocupan muchísimo tiempo. Mucha precisión. Y pues tenemos que hacer las cosas paso a paso. Si no, no vamos a obtener lo que queremos. Y la verdad es que estoy súper feliz con el resultado. Y ahora sí ha llegado la hora de probar si se ve cool en la luz ultravioleta. Así es de que déjenla, voy a prender y ahorita regreso. Y listo. Esta era la que quería ver qué tal se veía en luz ultravioleta. Y está fregoncísimo ver. Incluso se ve hasta dónde me pasé y todo. Porque pues no, a lo mejor algunas, por decir acá, como que no. Miren, aquí me pasé un poquito y ahí se nota ahora sí con esta luz. Pero está fregoncísimo. Ay, espero que les haya gustado muchísimo. Vean qué padre se ve. Aquí tengo una lamparita de luz ultravioleta. Y la verdad es que, wow. Me voy a maquillar así más seguido para venirme aquí y grabarme con esta luz. La verdad es que me encantó bastante. Vean, aquí están también todos los swatches que estaba haciendo. Y aquí es como se ven en esta luz mis pigmentos neón. Vean qué precisos se ven. Y también estos, los que son así como gel, wow. Hasta parece que les sale luz. Me encantó, me encantó el resultado. También mi otro brazo. Todo, todo lleno. Mis dedos, mis uñas. Pero valió la pena. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Espero que también lo puedan realizar en casa. ¿Y qué tiene? Aunque no vamos a salir, no importa. Solamente para estar y pasar el rato a gusto. Yo creo que este maquillaje está precioso para Halloween. Ahora sí, aquí abajito les voy a dejar los links de todas las cosas que utilizamos en el video de hoy para que ustedes también las puedan comprar. Todo esto o la mayoría lo compré en Amazon a excepción de los eyeliners de Anastasia. Pero los pigmentos y el body paint y también las acuarelas, todo lo compré en Amazon. Así es de que aquí abajito les voy a dejar el link para que lo vayan a comprar ustedes también. Y antes de irnos, acuérdense de seguirme en todas mis redes sociales como Maquillate con Ale. Acabo de abrir mi página en Facebook. Así es de que vayan a seguirme allá también porque también allá voy a estar publicando videos. Ahora sí, nos vemos en el próximo. Bye.